Evo Morales muy fuerte, muy entero, pero creo que la emoción esta vez fue muy fuerte también y las imágenes lo testimonian de una manera muy clara. Le quiero preguntar por ese momento en primer lugar y quiero luego que por favor, presidente, nos recuerde lo que fue Cochabamba, porque en esto que yo llamo la mentira organizada, se quiere hacer aparecer como que este proyecto de la nueva constitución va a dividir a los bolivianos y no es producto de un acuerdo político y de Cochabamba recién saltamos al Congreso Nacional y creo que eso es importante que lo recuerde la gente, los bolivianos y las bolivianas. Bueno, es toda una historia, la historia del año pasado, 2008. Yo dije en los primeros miércoles del gabinete del año pasado, al gabinete, ¿este año es la consolidación de la revolución democrática y cultural o es que nos vamos finalmente a nuestras casas? Y sabe el gabinete, sabe el vicepresidente de la república. Dije porque primero, el primer año de mi gobierno, ¿qué dijeron? Ah, pobre indiacito, que se devierta unos dos, tres meses, seis meses, no va a poder gobernar, después se va a ir, no vamos a sacar, era el mensaje de algunos grupos de opositores. Después de que, dime el primer informe, el 22 de enero del 2007, empezaron a preocuparse y dijeron, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo, ese era el mensaje. Y como que empezaron con una política de desgaste, empezaron con ciertas políticas de corrida bancaria, una guerra económica con corrida bancaria, con corrido bancario, fracasaron, ahí yo quiero saludar al sector financiero, tuve reuniones permanentes con ellos. Inclusive, no tengo miedo de decirle al pueblo de gobierno, yo pedí asesoramiento, los banqueros en temas financieros, siempre hay que tener un grupo acá, que sea el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Bolívar, pero también externo, que sea los financieros, para permanentemente compartir qué problemas estamos cometiendo en políticas macroeconómicas o en políticas fiscales. Y que esos rumores solamente eran para desgastar, debilitar al gobierno nacional. El 2008, por tanto, ya se prepararon para sacar al gobierno nacional, el referéndum revocatorio, cuando fracasaron con el referéndum revocatorio, viene ahí el golpe de Estado, intento de golpe civil, prefectural, y en la cabeza de algunos identitarios, fracasaron felizmente. Y cuando ha habido el referéndum revocatorio, el día 10 de agosto de la noche, yo dije en la Plaza Murillo, saludar, agradecer por ese apoyo, en vez de debilitarme, en vez de sacarme democráticamente, fracasaron ese apoyo del 67%, impresionante. Yo mismo no creía, pero es el gran sentimiento del pueblo boliviano, del campo de la ciudad. Y mi compromiso era compatibilizar los estatutos autonómicos con la nueva constitución política del Estado boliviano. Ahí tuve problemas, de verdad, con algunos constituyentes del MAS. Algunos dijeron, no se mueva ni una coma, ni una letra de la nueva constitución aprobada en Oruro. Saludo, es un sentimiento, su trabajo, ¿verdad? Pero también conversamos con los movimientos sociales. Pero felizmente entendieron. ¿Y por qué me entendieron? Primero, para el 4 de mayo del año pasado, aprobamos, el Congreso aprobó, una ley de convocatoria para el referéndum. Lamentablemente, algunos grupos, o no grupos, sino instituciones, como las Cortes Departamentales Electorales, rechazaron, no quisieron implementar. La Corte Nacional Electoral, obligado a suspender, con cualquier pretexto, finalmente. Yo saludo, tal vez una salida política hicieron de la Corte Nacional Electoral para que no haya rebelión en algunas Cortes Departamentales Electorales. Pasado el referéndum revocatorio, yo recibe llamadas telefónicas de algunos dirigentes sindicales. Y me decían, compañero Evo, ya no hay por qué someter a la consulta, al referéndum, la nueva constitución política del Estado boliviano. El pueblo ya aprobó con 67%, más de dos tercios, promulgue la nueva constitución. Ese era el mensaje que recibí. Y por eso intentamos, mediante un decreto, hacer aprobar. Otro oposición. Era legal, por supuesto, pero por esa clase de rebelión de algunas Cortes Electorales Departamentales, la Corte Nacional Electoral, lo desconocen, entiendo. Una batalla permanente. Y cuando yo argumente estos temas a los movimientos sociales y a los constituyentes del MAS y de algunas agrupaciones que se sumaron, muy de acuerdo, hay que compatibilizar. Y las reuniones, las jornadas que hicimos en Cochabamba casi por 20 días, con presencia de las iglesias católicas, metodistas, evangélicas, invitamos ahí que sean los mejores testigos, la comunidad internacional, la participación de los movimientos sociales, pero especialmente los prefectos opositores y con las alcaldías. Y hemos acordado todo. ¿Sabéis de algo? Me arrepiento. Tal vez he cometido un error. El prefecto del departamento de Tarija quería llevarnos a Tarija a hacer firmar ese acuerdo. Pero algunos prefectos no estaban de acuerdo. Mira, si nosotros íbamos a firmar todo lo que hemos avanzado, especialmente la mejorar, el tema de las autonomías, hubiera estado firmando en Tarija. Y si escuchamos las primeras declaraciones de estas autoridades, decían que vamos a votar por el sí, hay que aprobar la nueva constitución. Yo escuché las palabras de Don Río Merida, debe estar grabado por ahí. Escuché las palabras del asesor principal, del prefecto del departamento de Tarija, textual, y así todos los prefectos. Tienen alguna llamada telefónica desde Santa Cruz, de algún empresario, no firmen ese acuerdo. No se ha firmado, lamentablemente, pero estamos cumpliendo con todo lo que nos hemos comprometido. Mi compromiso de la Plaza de Amorillo, el día 10 de agosto en la noche, hemos cumplido. Se ha juntado, se ha recuperado. Y saludo la gran comprensión de los constituyentes, los movimientos sociales, de cómo por la unidad del país juntar, mejorar. Y ahora estamos sometiendo al pueblo obriano esta consulta correspondiente. Muchas gracias. Un saludo a la ciudad de Trinidad. Acabamos de recibir llamados telefónicos. Nos están viendo sintonía total en el Beni. Por razones afectivas, personales, yo tengo un especial agradecimiento con los venianos, que siempre me han acogido muy bien, y por eso un saludo para ellos. Me acaban de llamar por teléfono. Presidente, vamos a mirar ahora, ocho minutitos, la promulgación de la ley, que ha sido tan importante, que es el resultado de este proceso histórico que estamos examinando junto a usted esta noche. Por favor, señor director. ¡Aplausos! 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 Así de esta forma se daba vuelta a la página y el inicio a una nueva Bolivia tras la aprobación de una ley de convocatoria a referéndum dirimidor y constitucional que aprobó el Congreso la tarde de este martes. En ese sentido, el vicepresidente de la República hizo entrega de la ley al primer mandatario de la nación, quien promulgó la misma. Saludos a nuestros constituyentes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!